Juntos cantemos hoy, aleluya, Cristo resucitó, aleluya, Juntos cantemos hoy, la gloria del Señor. Hermanos, sabed que estaré con vosotros por poco tiempo, y que allá donde voy no podéis venir vosotros. Amados siempre los unos a los otros como yo os he amado. —Dentro de poco, el mundo no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Hace el día, comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta vez nos has hablado claramente y sin parábolas. Ahora sabemos que tú lo sabes todo. Ahora creemos que vienes de Dios, maestro. Dime, ¿tú crees, Juan? ¿Vosotros creéis, amigos míos? Sí, te creemos, maestro. Si creéis en el amor, no importa lo que hagan contra vosotros quienes os odian. Os dispersaréis, os echarán de las sinagogas, sufriréis tribulaciones. Pero creed firmemente en mí, porque yo he vencido al mundo y encontraréis la paz en mí. Padre, voy a ti. ¡Juntos cantemos hoy! ¡Aleluya! Cristo resucitó. ¡Aleluya! ¡Juntos cantemos hoy! ¡La gloria del Señor!